Este es un síntoma claro que va a haber plaga. A ver, espera, que esto no enfoca. A ver si por aquí... A ver, no quiere enfocar. ¿Qué no quiere? Ahí. ¿Veis las hormigas? Mirad las dichosas hormigas. Están por ahí. Esto es un síntoma que va a haber pulgón o cochinilla. ¿Qué voy a hacer? En este caso, como es una vara floral, la voy a quitar. Quitamos la vara floral. Y la tiro. Chao, besitos.